Satanás le dijo, le quiero zarandear como a trigo Así que el trigo, el mazo de trigo golpeando y salía los granos Pra, 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 salían los granos Y yo le pedí al Padre que no te falte la fe ¿Qué le dijo? Yo le pedí al Padre que la provisión llegue Yo le pedí al Padre que esté un amigo tuyo que tanto amas a tu lado ese día Yo le pedí al Padre que te salve la situación, no Yo le pedí al Padre que tu fe no falte ¿Sabes qué le dijo Jesús con eso? Yo le pedí al Padre que te dé la herramienta más poderosa que pueda haber Para que venza la tentación, tu fe La historia como termina Jesús restaura a Pedro y Dios lo pone como líder de la iglesia Así que tu pozo de hoy puede ser una catapulta para tu máxima proyección En poco tiempo pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!